Hola, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. Mi nombre es Esteban y hoy vamos a estar viendo cómo invertir en todo el mundo de una manera rápida y sencilla. A menudo hay gente que se pasa horas analizando el mercado, viendo gráficas, investigando y manteniéndose siempre al tanto del mundo de las inversiones y los negocios. Pero hay mucha gente que tal vez no tiene el tiempo o el interés por hacer este tipo de actividades y manejar su propio portafolio de inversiones. Por este motivo hay una manera muy sencilla de invertir en miles de activos de todo el mundo con un solo clic y teniendo a los mejores inversores trabajando directamente para nosotros a un costo bajísimo. En este vídeo les voy a estar mostrando tres opciones para aquellos inversores que no tengan el tiempo o las ganas para pasarse largas horas investigando pero que saben lo importante que es invertir a largo plazo. Primero vamos a estar viendo las características básicas y principales de estas inversiones. Luego vamos a estar viendo el gráfico de su cotización histórica. Después vamos a analizar ventajas y desventajas de estas opciones y por último vamos a ver una opción muy sencilla para poder comenzar a invertir en estos instrumentos. Las inversiones en cuestión son tres ETFs llamados AOA, AOK y AOR del gigante gestor de inversión llamado BlackRock. Para quien no sepa, un ETF es la sigla de Exchange Traded Fund o fondo de inversión cotizado. Básicamente, un ETF es un conjunto de activos con alguna característica en común que se empaquetan y cotizan en la bolsa. Por ejemplo, hay ETFs que poseen inmuebles, otros acciones, otros bonos y otros oro o plata. Ahora bien, ¿qué tienen de particular estos ETFs? Tienen la particularidad de que los activos que están empaquetados dentro de él son acciones y bonos de todo el mundo. Al comprar este ETF, estaremos comprando una canasta de miles de acciones y bonos de todas partes del mundo. Estados Unidos, Europa, países desarrollados y emergentes. Estos ETFs están gestionados por profesionales de las inversiones que seleccionan cuidadosamente cada posición y el peso en cartera de cada activo. La diferencia principal entre los tres es su riesgo. AOK es el más conservador, teniendo entre un 30 y un 50% de acciones y el resto en renta fija. Por su parte, AOR es moderado, teniendo en cartera entre un 50 y un 70% de acciones y el resto en bonos. Por último, tenemos AOA. Este es el más agresivo de los tres, teniendo entre un 70 y un 85% de renta variable y el resto en bonos. A la hora de elegir uno de estos ETFs, debemos evaluar nuestro perfil de riesgo agresivo, moderado o conservador y nuestra edad. A mayor edad se debe tener un perfil de riesgo más conservador. Ahora vamos a ver las características básicas de los ETFs en la página oficial de BlackRock. Bueno, acá estamos en la página oficial de BlackRock. Vamos a ver las características de los tres ETFs. Comenzamos por el más agresivo, que bueno, está orientado para personas que tengan un perfil de inversión más agresivo o que sean más jóvenes y puedan permitirse un poco más de agresividad o de volatilidad en su cartera. Bueno, vemos que el valor de este ETF al día de hoy es de 58,66 dólares. Tuvo un cambio de 0.53% positivo. En el año va un 2.21% positivo. Y vemos acá qué es lo que cobra, digamos neto, es un 0.25%. De comisión es lo que nos cobra la gestora por, bueno, seleccionar y gestionarnos los activos. Bien, acá entonces seguimos en la página de BlackRock. Vamos a ver, bueno, que nos dice por qué elegir este ETF. Nos dice, bueno, que es muy simple para construir un portafolio diversificado basado en un riesgo agresivo y bueno, con costos muy bajos. Bueno, vamos a lo que es el rendimiento que tuvo el ETF. Vamos a ver que el rendimiento total, digamos sin contar ningún ningún impuesto, nada, el rendimiento bruto es de un año para acá 2.12%, en los últimos tres años 5.39% anual, en los últimos cinco años 5.97% anual, en los últimos 10 años 9.56% anual y desde que se configuró este ETF, desde que inició sus actividades, un 9.22% anual. Vemos lo que es el rendimiento acumulativo, desde que inició el año está un poco abajo, está un 5.12%, en el último mes un 2.49% arriba, en los últimos tres meses un 15.55% y bueno, acá vemos todos los rendimientos, los últimos tres años un 17% arriba, en los últimos cinco un 33% arriba, en los últimos 10 un 149% arriba y desde su inicio casi un 180% arriba. O sea, casi triplicó el monto. Bien, vamos a ver lo que es el rendimiento entonces en el gráfico. Este es el crecimiento de si hubiéramos hecho una inversión hipotética de 10 mil dólares el día que se inició este fondo, que fue en 2008. Vemos que, bueno, en ese momento hubiéramos invertido 10 mil dólares y vemos como el gráfico es ascendente hasta el día de hoy, que tendríamos en esa inversión hipotética más o menos 30 mil dólares. O sea, hubiéramos triplicado lo que es la inversión. Bueno, pasamos a lo que son las características del portfolio, que esto es más técnico. Pero bueno, vemos que tiene una beta a tres años de 0.76. La beta significa cuánto se mueve en función a cierto índice. En este caso en función al SP500. O sea, se mueve un 76% de lo que se mueve el SP500. O sea, esto significa que tiene menor volatilidad que el SP500. Si el SP500 sube un 100%, este ETF va a subir un 76%. pero si el SP500 baja, el ETF va a bajar pero en menor medida. En teoría, ¿no? La beta es un promedio, no es exacto. Bueno, y acá también podemos ver lo que es el porcentaje de dividendos que otorga. Otorga un 12.19%, otorgó en los últimos 12 meses y en el último mes un 2.06% anualizado. O sea, que más o menos el dividendo anual ronda entre un 2, un 2.2%. Y acá pasamos a lo que son las principales posiciones que tiene este ETF. Vemos que acá están todas las posiciones que tiene el ETF. Y bueno, vamos a ver que la principal posición con un 41.26% es justamente otro ETF, pero es un ETF que replica al SP500. O sea, son las 500 principales acciones de Estados Unidos. Esa es su principal posición. La segunda es otro ETF de acciones de países desarrollados. Es un 28.29%, o sea, tiene esta exposición a países desarrollados. Después la tercera posición es una posición de bonos, del mercado de bonos estadounidense. Y tiene un 14.64% de bonos de los Estados Unidos. La cuarta posición tiene un peso de 9.4% y es de mercados emergentes. Son acciones de países emergentes. La quinta posición es una posición de acciones de mediana capitalización de Estados Unidos y es de un 2.61%. La sexta posición es otra posición de bonos de un 2.56%. La séptima posición es una posición de small caps, o sea, acciones de pequeña capitalización y es de 1.09%. Y bueno, después tenemos a partir de ahí todo lo que es efectivo, que es en menor medida, es menos de un 0.15%, así que no es muy relevante. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, esto es un fondo de inversión money market, o sea que básicamente es prácticamente como tener el dinero líquido. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente los otros dos ETFs, que son el de perfil moderado y el de perfil conservador. Son muy similares, van a ver que tienen prácticamente los mismos activos. Lo único que cambia son los porcentajes que tiene de cada uno. Estos dos ETFs tienen menos renta variable y tienen más renta fija, porque bueno, uno es más moderado y el otro es más conservador. Bueno, vemos el valor de este ETF, el cambio que tuvo, el rendimiento anual y vemos que los costos son los mismos. Acá nos da una breve explicación de por qué elegir este ETF al igual que el agresivo. Y acá el objetivo al igual que el agresivo. Bueno, vamos a ver el rendimiento. El rendimiento vemos que es un poco menor, porque bueno, obviamente tiene más renta fija. Tiene un 3.58 en el último año, un 5.37 en los últimos tres años actualizado, 5.59 en los últimos cinco años actualizado, 7.83 en los últimos diez años actualizado y desde su origen 7.69%. Vemos lo que es el acumulativo. Bueno, acá pueden ver todo lo que son los rendimientos acumulativos. El último año tuvo un 3.58, los últimos tres años un 17, los últimos cinco años un 31, los últimos diez años un 112% y desde su origen un 137%. Vemos que el rendimiento es inferior al anterior ETF. Acá vemos el crecimiento de los 10.000 dólares hipotéticos. Si lo hubiéramos invertido el día del origen de este ETF, vemos que comenzamos con los 10.000 y al día de hoy tendríamos prácticamente 25.000 dólares. A diferencia del anterior ETF que tendríamos 30.000. Pero bueno, este también nos brinda mayor seguridad. Las características de este portafolio vemos que tiene una beta menor que el anterior. Tiene un 0.58 en comparación con el SP500, o sea que es menos volátil. Y lo que es el porcentaje de dividendos es prácticamente igual al anterior, entre un 2 y un 2.3%. Vamos a lo que son las principales posiciones. Las principales posiciones acá también en este ETF, su principal posición es otro ETF del SP500, o sea invierte en las 500 acciones más grandes de los Estados Unidos con un 32% de peso en cartera. Después su segunda posición es una posición de bonos, invierte en el mercado de bonos estadounidense con un 30.32% de la cartera. La tercera posición es en mercados desarrollados, invierte un 22% del portafolio en mercados desarrollados. La cuarta posición es en acciones de mercados emergentes, invierte un 7.29% en acciones de mercados emergentes. La quinta posición es de bonos también, pero de bonos internacionales, un 5.3%. La sexta es de acciones de mediana capitalización, que es un 2.03% de peso en cartera. Y bueno, luego tenemos la última posición que invierte en acciones small cap, o sea pequeñas acciones de Estados Unidos, que es un 0.84%. Y luego bueno, tenemos efectivos derivados. Y bueno, acá vemos algo que no vimos en el anterior ETF, que es básicamente lo que es el tipo de activos que tiene. Este ETF tiene un 64% en lo que son acciones y un 35, casi un 36% en lo que es renta fija. Y también lo bueno que tiene es que podemos ver en qué países invierte, o sea ordenado por geografía. Vemos que principalmente en Estados Unidos, después está Japón, después China, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Suiza, Australia, Países Bajos, Corea del Sur y bueno, efectivo o derivados. Esto también está muy bueno porque podemos ver dónde está yendo nuestro dinero, a qué países. Y bueno, por último tenemos el ETF conservador, que vemos lo que es el precio de este ETF, el cambio que tuvo, el rendimiento que tuvo en el último año. Y las comisiones son 0.25% también, son exactamente iguales. Acá vemos por qué elegir este ETF, básicamente es lo que veníamos hablando. Pero bueno, este tiene un perfil un poco más conservador y el objetivo de inversión. Vemos los rendimientos anuales, vemos que son menores los rendimientos anuales, pero también con menor volatilidad. Acá, desde su origen un 5.47% de rendimiento anualizado y acumulativo desde el origen un 86%, o sea es mucho menor el rendimiento que los otros ETFs. Bien, acá vemos el crecimiento hipotético de los 10.000 dólares, vemos que en 2008, en noviembre de 2008 tendríamos los 10.000 y al día de hoy tendríamos 19.000 dólares. Bueno, las características del portafolio, vemos que tiene una beta de 0.31, o sea la beta es mucho menor que los otros dos ETFs y mucho menor todavía que el SP500. O sea, se mueve un 30% en promedio de lo que se mueve el SP500, tanto para arriba como para abajo. Y vemos también que la desviación estándar, que es la dispersión de los rendimientos, también es mucho menor. Y vemos que lo que es la tasa de dividendos es un poquito más alta, está entre un 2.2 y un 2.4%. Bueno, acá vemos lo que son las principales posiciones del fondo, vemos que acá en este caso su principal posición es un ETF de bonos, o sea tiene un 56% en bonos de Estados Unidos. Su segunda posición es un ETF del SP500, un 17%, su tercera posición es en mercados desarrollados, en acciones de mercados desarrollados, un 11.62%. La cuarta posición es en bonos internacionales, un 9.82%, la quinta posición es en acciones de países emergentes, un 3.86%. La sexta posición es en acciones de mediana capitalización de Estados Unidos, un 1.07%. Y bueno, después tenemos liquidez, básicamente esto es lo que sería un fondo de inversión money market. Y la última posición es en small caps, tiene un 0.45% en acciones de pequeña capitalización y bueno, efectivo o derivados. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que son las ventajas y desventajas de invertir en estos ETFs. Como principales desventajas podemos incluir poca flexibilidad a nuestros gustos, no se puede editar los parámetros del ETF, dependeremos de la elección de los gestores, no invierte en materias primas como oro, plata u otros commodities y no tiene tanta exposición al real estate, o sea a los inmuebles. Solo cuenta con la exposición al real estate que tiene en los índices. Cada índice tiene una pequeña porción de real estate, pero bueno, no es tan significativa. Y como ventajas podemos encontrar alta diversificación, precio internacional, simplicidad, comprando un solo ETF tenemos exposición a miles de empresas y bonos de todo el mundo, muy bajos costos de adquisición, bajos gastos fijos, alta liquidez y gestores con alta experiencia y conocimiento. Recordá que si te está gustando el video podés darle like y suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo nuevos videos. También si tenés alguna consulta no dudes en dejarlo en los comentarios. Bien, ahora vamos a ver particularmente cómo invertir en estos ETF con un ejemplo práctico. Yo estoy acá en mi cuenta de eToro, que es el broker que uso. Pueden buscarme por mi nombre y apellido y seguirme si quieren o empezar a copiar mi actividad de inversión. Acá están lo que son los rendimientos que obtuve desde que me abrí la cuenta en este broker. Vemos que los rendimientos son todos positivos y bueno, acá está lo que es el riesgo. Y tuve el máximo drawdown, o sea el máximo negativo que tuve histórico es de un menos 6% hasta el momento. Y bueno, la cantidad de copiadores, la clasificación de riesgo, que como ven es un 4, que es relativamente bajo. Así que si quieren pueden buscarme, pueden seguirme o copiarme como ustedes prefieran. Y si quieren crearse una cuenta en este broker, yo les voy a estar dejando un link debajo en la descripción, que pueden crearse la cuenta en el broker, que se puede invertir en acciones y en ETFs con cero comisiones y desde 50 dólares. Ahora bien, vamos a lo que es la inversión en sí. Yo estoy acá en mi cuenta demo del broker. Simplemente lo único que tenemos que hacer es ir acá arriba a lo que es búsqueda. Escribir el nombre del ETF. Yo por ejemplo voy a invertir en el AOA, que es el más agresivo. Le damos a invertir. Establecemos el monto. Vamos a ponerle 50 dólares, que es el mínimo que se puede invertir. Y lo importante es que diga, está comprando el activo subyacente sin comisiones. Así vamos a saber que estamos comprando el ETF en sí y no un derivado ni nada raro, sino que el ETF. Y le damos a establecer orden. Ahora vamos a lo que es el portafolio y vamos a ver que nos dice órdenes pendientes, 50 dólares. Esta orden todavía está pendiente, que es la orden de compra, porque ahora estoy fuera de horario de mercado. En cuanto esté en horario de mercado, esta orden se va a establecer al precio que esté en el mercado de este ETF en ese momento. Recordá que esto es una presentación del activo y no es un consejo de inversión. Este es un resumen con datos presentados de una manera transparente y comprobable. También hay muchos otros datos que se omitieron para que no se haga muy extenso el video. Para tomar la decisión de compra debes realizar tu propia investigación de riesgo y potencial de beneficio y escuchar diversas opiniones acerca del tema. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal que voy a estar subiendo contenido similar. Un saludo muy grande a todos.